Si vamos a platicar de qué se trata, permítame presentarlos primero al doctor Rigoberto Chacón Pérez, él es regidor de salud de la Villa de Sachila, y a Alba Rocío Mercado Álvarez, ella es voluntaria del grupo Amores Perros. Nos van a platicar de una actividad que tienen este fin de semana. Es un gusto saludarlos a ambos. ¿Cómo se encuentran? Contentos y felices. Muchas gracias Delfino y muchas gracias a Víctor por permitirnos este espacio. El día domingo 4 de diciembre tenemos planeado todo para que funcione bien el perrotón que tenemos que iniciar a las 4 de la tarde en el Zócalo. Vamos a hacer una caminata hacia el llano y vamos a iniciar una actividad muy bonita en el llano. Están invitados grupos de rock, personas que van a cantar, pintacaritas, magos, payasos, clase de zumba. Tenemos programado una actividad de las 5 a las 8 de la noche. Ahí en el llano. En el llano. Y la finalidad de este perrotón es conseguir materiales de construcción para la casa hogar de perros callejeros que tenemos en la Villa de Sachila. Ahí tenemos a una señora que se ha hecho cargo de muchos perros, que es la señora Miguelina García Méndez. Ella ha tenido a los perros callejeros desde hace 10 años. Ah, caray. Y se le han ayudado personas con desperdicio de las fiestas. Ella a veces a través de un triciclo se transporta para llevar esto. Para alimentar a sus animalitos. Entonces, ahora nosotros en el ayuntamiento queremos que tenga un espacio mejor y para eso se le va a dar un terreno incomodato. Entonces, vamos a tener el espacio, pero ahora necesitamos el apoyo de la sociedad. Y ese apoyo de la sociedad consiste en que todos levantemos un lugar digno para estos perros. Entonces, para la señora que tiene también a su pareja, entonces a la señora Migue, pues queremos construirle un espacio que también sea digno de una persona que ha ayudado a la sociedad cuidando a estos animalitos. Y pues necesitamos materiales de construcción. Vamos a hacer una construcción de adobe. Necesitamos también galeras para los perros. Los vamos a clasificar de acuerdo a los tamaños para que los chicos no le quiten, los grandes no le quiten el alimento a los chicos. Y entonces, vamos a tener el apoyo también de la autoridad municipal porque tenemos un médico veterinario ahí, quien les va a hacer las curaciones. Ahí, Rosy, junto con otros voluntarios, pues también se han dado a la tarea de bañarlos. Y el veterinario que tenemos, pues ha estado pendiente. Se les ha otorgado medicamentos para quitarle las enfermedades de la piel a los perros, como son sarna, como son pulgas, como son también garrapatas. Queremos avanzar, pero que nuestra sociedad, pues nos apoye. También intervenga. Claro que sí. Alba Rocío, ¿qué es Amores Perros? ¿Y qué es lo que, cuál va a ser su papel el próximo domingo 4? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad es lo que es Amores Perros, es lo que es la palabra, ¿no? Amor es perros, ¿no? Y realmente nosotros somos una organización de aproximadamente 15 integrantes, que nos juntamos un día, ¿no? Vimos, somos amantes de los perros, ¿no? Empezamos por un grupo de Watts, ¿no? Y apoyando a la señora Miguelina, fuimos a ver las condiciones y lo que se ve, pues no se pregunta, ¿no? Claro. Vimos que había mucha necesidad, mucha atención necesitaban esos animales y la señora, principalmente porque ella es una mujer grande. A lo mejor las personas se preguntan, ¿por qué hasta ahorita pide ayuda, no? Si tiene 10 años recogiendo perros, porque el tiempo no perdona a nadie. Claro. Entonces nosotros nos hemos conjuntado en cooperaciones, en ir tocando puertas, como fue con el grupo Modelo que nos dio la oportunidad. En conjunto con Eduardo Santiago, administrador de Facebook, en el grupo Mascota Oficial, pudimos lograr este sueño, esta culminación en muy poco tiempo, en cuatro meses, ¿no? Que tenemos apoyando a la señora. Cuatro meses lleva esta asociación. Así es. Está recién estrenadita. Entonces fue el boom, ¿no? El día de hoy que tenemos la oportunidad de servir y poder ayudar a esta mujer que le ha dado tanto a tantos animalitos de la calle. A veces vemos y la apoyamos con mascotas que realmente necesitan atención especializada. Por ejemplo, los cachorritos, ¿no? Claro. Ahí mueren, ¿no? Por el frío no hay luz ahí en donde ella vive, ¿no? Los llevamos, los cuidamos y, bueno, los integramos a la sociedad. Sí, es un acto. La verdad, lo que hace, ¿cómo se llama la señora? Miguelina García Méndez. Miguelina. Miguelina. Lo que hace la señora Miguelina es un verdadero acto de amor, es impresionante. Sí, hacerlo con un ser humano, obviamente, es un acto impresionante hacerlo con los animalitos que la mayoría de los seres humanos en la calle desprecian. En el mismo término dicen, tengo vida de perro. Bueno, pues es lo más parecido a tener una vida tan solitaria y tan desgraciada de algunos perros y unos animales. Me imagino que tu asociación los ha visto, este tipo de situaciones que, bueno, son comprados, adoptados, queridos un momento, pero cuando se vuelven una carga, los dejan en la calle y los dejan morir prácticamente. ¿Qué se persigue el próximo domingo, aparte de esta ayuda? ¿Qué otras cosas? Bajar el censo de los perros que tenemos actualmente. Les tomamos unas fotografías hace unos días. Ya hemos colocado aproximadamente 10 perros adultos. Todo el mundo quiere cachorros. Claro. Pero hay perros adultos que tienen mucha capacidad todavía para cuidar una casa, para ser parte de una familia. Yo misma adopté una del refugio y hemos adoptado de ahí también nosotros. Hay que bajar el censo en ese perrotón de perros. Hay una oportunidad, nosotros se lo estamos llevando hasta su casa, ¿no? Solamente con comprobante de domicilio, IFE y visitas domiciliarias para que no tengan el mismo fin y si no, que nos lo regresen. Claro. ¿No? Claro. Muchísimas gracias. Ya habrá otra familia que lo quiera recibir. Muchísimas gracias. Para cerrar la entrevista, pues quisiera que hicieran ustedes mismos la invitación y recalcar hora, fecha y lugar. Muy bien. También agradecer a los amigos de Garras y Patas. Ahí Tobía Zabaleta nos ha apoyado muchísimo también en esta actividad. Y nuevamente invitar a toda la sociedad para que se dé cita en el Zócalo de la ciudad. Iniciamos a las 4 de la tarde. Hacemos un recorrido por el andador turístico. Llegamos al llano, damos una vuelta al llano y en el centro ahí del Parque Juárez vamos a tener actividad con payasos, pintacalitas, va a haber zumba, va a haber personas ahí que nos va a ayudar un grupo de rock. Exacto. Y dijimos, la finalidad es ayudar a la construcción para que estos animalitos que no tienen voz ni voto, pues vivan en un lugar digno. Claro. Muchísimas gracias. Buenas noches, ahí estaremos. Gracias. Ahí estaremos para apoyar.